Los focos o tubos de luz que generan demasiada radiación sobre los objetos. Los contaminantes atmosféricos, lo que hemos visto, lo que generan los vehículos, lo que genera la industria, incluso en las celebraciones religiosas, cuando se quema muchos juegos pirotécnicos, la creación del humo que estos objetos generan, se deposita sobre los objetos culturales. Tenemos agentes biológicos, como son los microorganismos, que también se adhieren a la superficie de los objetos y lo van dañando. Tenemos la presencia de insectos, insectos gilófagos que van comiéndose la madera, lo que conocemos comúnmente como polilla, que es un término mal ocupado, sin embargo, en el argot sigue usando. Los roedores y aves, los ratones, que generan también daños al estar rollendo la madera, al estar rollendo los objetos. Tenemos otros animales, como pueden ser también los gatos, que en algún momento generan una, pues su, digamos como su nido. En algunas comunidades todavía encontramos como el tlacuache, como el zorro, donde se generan atrás de los retablos o atrás de alguna pieza, sus nidos. Tenemos también, por ejemplo, las palomas, que sus deyecciones contienen muchos ácidos que generan daño sobre la piedra, sobre todo en las fachadas de los templos o en otros inmuebles, también generan demasiado daño sus deyecciones. Tenemos la vegetación también, que esa es muy importante poder quitarla, porque la raíz de estas plantas, pues va buscando introducirse sobre las juntas de las piedras y genera también daños estructurales. Los desastres naturales, pues el sismo o terremotos, como el que pasó hace ya casi tres años, en 2017, lo que generó derrumbes de los inmuebles, y que estos a su vez, todo el material cayera sobre los bienes culturales, los retablos, las pinturas, el caballete. Inundaciones también que podemos tener y que generan daños al quedar debajo del agua, sobre todo los inmuebles, generan demasiado daño. Una actividad volcánica, que el ejemplo más concreto sería el volcán en Puebla, el Popocatépetl, que ha generado también la emanación de cenizas, que ha llegado hasta comunidades o municipios del Estado de México, en la zona oriente, y que toda la ceniza también se deposita sobre los objetos y genera también demasiado daño. Incendios que hemos tenido y que, pues esto lo que provoca es totalmente la pérdida de los objetos. Y sobre todo la acción del hombre, desde vandalismo podemos tener ahí daños en puertas, daños en zonas arqueológicas, daños en templos religiosos, en muchos lugares. El robo también que es una parte muy importante del deterioro, porque al momento de hacer un robo, sobre todo de pinturas de caballete, pues estas personas que se dedican a esta práctica, a veces llegan y cortan, pues simplemente cortan el lienzo, y pues ahí es donde están provocando un daño. Una manipulación adecuada que ha resultado a veces, sobre todo en imágenes religiosas que sacan a procesión, la caída de ellos, y provoca fracturas, provoca roturas, o incluso hasta pérdida de los fragmentos. La falta de mantenimiento, que también es una actividad que no se realiza ni una limpieza superficial, por lo menos, y que puede llegar a tener un olvido, y en el olvido pues tenemos la pérdida total de la pieza, o parcial de algunos elementos, y sobre todo intervenciones inadecuadas. Que también ahí, si bien nos va, solamente sería un repinte, y como nosotros, como profesionistas en restauración, pues podemos todavía, tal vez, rescatar un poco de la policromía original. Eso si nos va bien, si hay algunos casos en donde personas que, pues no son expertas ni profesionistas, lo que hacen es quitar toda la capa de policromía original, y entonces, pues ahí tenemos mucha pérdida, ¿no? Y bueno, también es importante reconocer estos deterioros, como suciedad y alteración de la imagen, y determinar las causas, ¿no? Por ejemplo, la falta de mantenimiento, la acumulación de polvo, la acumulación de hollín de las velas, o los desechos de animales. Esto ya es un poco más fácil de entender con lo que vimos anteriormente, ¿no? La presencia de los insectos gilófagos, o el ataque de los insectos en los bienes. Ahí vemos la mano, donde tiene hoyitos. Si nosotros vemos alguna imagen o alguna pieza que tenga este tipo de hoyitos, sabemos que hay un ataque de los insectos, lo que les comentaba hace un momento, lo que reconocemos, o lo que se conoce comúnmente como la polilla. La pérdida de policromía y los agretamientos de la madera, en las esculturas sobre todo, o en pinturas de caballete, pues es por lo mismo de colocarlos en un lugar muy húmedo, donde hay filtraciones de agua, la falta de mantenimiento en azoteas, o simplemente el abandono. Las quemaduras o pérdidas de la obra, pues también debemos de reconocer esto, que ya no hay muchos lugares, pero todavía hay algunos en donde colocan veladoras sin alguna precaución, o las instalaciones eléctricas se encuentran en mal estado, ¿no? Y pueden provocar un cortocircuito y a su vez un incendio. Como en este caso, tenemos la falta de cuidado o mantenimiento de las instalaciones eléctricas, las velas o veladoras que se colocan muy cerca de los objetos. Puede haber explosión por fuga de gas, que en muchos de los casos tenemos ya casas curales o salones de usos múltiples donde tenemos este tipo de objetos de tanques de gas, ¿no? O ya hay una instalación de gas, entonces también ahí tenemos que revisar. Almacenamiento de materiales inflamables, sobre todo cuando se guardan los famosos cohetes, los juegos pirotécnicos, ¿no? Acumulación de desechos orgánicos o incluso se pueden llegar a guardar algunos solventes flamables. La pérdida de policromía o la acumulación de mugre, pues también a veces se da por el exceso de flores, que aumenta la humedad si se colocan muy cerca de estas imágenes. También el colocar vestidos muy ajustados con resortes también provoca daños, puede provocar accidentes, desprendimiento de dedos o algo así, incluso hasta grietas. Colocar adornos y pelucas también y sujetarlos con objetos metálicos como alfileres o clavos, pues también daña a la pieza. También la forma de cargar las imágenes o de manipularlas genera roturas, genera fracturas o caídas. La exposición a los rayos del sol o a los cambios de temperatura, también tenemos que puede generar daños, sobre todo en las esculturas de madera. Y bueno, reconocer las malas restauraciones o intervenciones que han hecho algunas de las personas. La falta de mantenimiento y sobre todo no dar aviso a las autoridades competentes, pueden provocar también que los daños se vayan acumulando y sean más severos. En los inmuebles, bueno, tenemos pues las caídas de agua que deben de estar libres de basura para que no se filtre y no se acumule el agua ahí y no tengamos desprendimiento de aplanados al interior. Y bueno, estas son las causas que se han observado en el patrimonio de los recintos religiosos, sobre todo, que ha sido abandono o desconocimiento, mal uso o falta de mantenimiento, malas intervenciones, intervenciones inadecuadas o falta de prevención. Muy bien, José. Pues, Ana, entonces has dado un panorama muy general ahorita en la introducción de estos daños que pueden causarse a los bienes muebles que se encuentran en las iglesias. Así que, bueno, a veces desafortunadamente la gente, por desconocimiento, la sigue haciendo y la idea de estas consultas ciudadanas es de que, pues, ofrecerla y conozcan algunas de las medidas que a continuación nos compartirás. Quiero comentarte que aquí hay una pregunta de parte de Aldo Abrio Flores. Dice, buena tarde. ¿Cuál es la diferencia entre un bien mueble e inmueble? ¿Y qué es un monumento? No sé si nos puedas contestar a Aldo Abrio Flores. Claro que sí. Bueno, monumento, básicamente nosotros esa palabra la ocupamos para definir el patrimonio cultural. Todo es un monumento cultural. La diferencia es que dentro del monumento, porque así está estipulado en la ley, de monumentos y zonas arqueológicos, monumentos se le contempla a todo patrimonio cultural. Tenemos monumentos arqueológicos, monumentos artísticos y monumentos históricos. Dentro de este tipo de monumentos ya se define lo que es un bien mueble, un bien inmueble. El inmueble. El inmueble obviamente es la parte estructural. Tenemos los inmuebles artísticos, perdón, los inmuebles. Los edificios, por decirlo, es la forma más coloquial, ¿no? Exactamente, los edificios. Así es. Tenemos los inmuebles históricos y tenemos los inmuebles arqueológicos, que son básicamente lo que conocemos como las pirámides, ¿no? Claro. Y tenemos los bienes culturales, que son lo que les decía, los objetos que se pueden trasladar y que tienen ciertos valores. Objetos, bienes culturales, muebles arqueológicos, históricos y artísticos. Y tenemos también los muebles asociados a estos inmuebles. Lo que les mencionaba, pintura mural. Pintura mural tenemos, pues podemos tener en una iglesia, podemos tener en un convento, pero también podemos tener en una zona arqueológica. Pintura mural. Y bueno, y esta clasificación es de acuerdo a la ley que rige al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Que es la ley sobre monumentos, zonas de monumentos artísticos e históricos. Y bueno, no sé si ahí lo esperas un poco ahí recordar, ¿no? ¿Cómo, por qué se considera arqueológico o histórico y también artístico, no? Sí, bueno, ahí tenemos los monumentos arqueológicos o paleontológicos que obviamente van del siglo, pues bueno, más bien desde que llegan los españoles hacia atrás, ¿no? Todas las culturas, los de Atihuacán. Culturas norteamericanas, todas las. Y ya del siglo XVI hacia el siglo XIX se consideran monumentos históricos. Todo lo que se creó en esos, en ese tiempo, en esos siglos. Del siglo XX hasta nuestros días es considerado monumentos artísticos. Sí, creí, bueno, que está en más área de nuestra competencia, pero en ocasiones, pues bueno, por excepción también, pues tenemos alguna injerencia como INA, ¿no? En la cuestión de los llamados monumentos o bienes muebles artísticos, ¿no? Así es. Que principalmente es del área del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? Exactamente. Sí, sin embargo, bueno, pues también nosotros podemos asesorar ahí en ese sentido. Claro que sí, bueno, la formación que tienen ustedes como restauradores, pues bueno, no está limitada a lo que dice de alguna forma la ley o las competencias, en este caso, de nuestra institución, ¿no? No, porque hay compañeros restauradores que se dedican a la conservación y restauración de, por ejemplo, de los murales de Diego Rivera, ¿no? De Cienqueiros, o sea, es patrimonio artístico y que también nosotros podemos entrar en ese sentido, ¿no? Dentro de la profesión de restauración hay especialidades también. Entonces, pues cada quien se va especializando en, ya sea en este, o más bien se especializa uno por medio de, pues de la materia del cual está creado el bien, ¿no? Lo que les decía, orgánico o inorgánico. Claro. Actualmente también ya hay una tendencia a lo digital, porque también ya no se está alcanzando y tenemos que conservar material digital, ¿no? Bienes, bienes digitales que son importantes. Qué interesante, y no, yo creo que nunca nos imaginábamos que iba a llegar este momento, y bueno, con esta situación de la pandemia, pues ya, ya nos alcanzó. Bueno, también queremos comentarte, nos manda saludos la Junta Vecinal de Santo Tomás Chiconautla. Buenas tardes, es una, un colectivo de, de esta comunidad Santo Tomás Chiconautla, que han estado muy cerca del Centro INE, y nosotros de ellos hemos realizado muchas actividades, y pues bueno, nos, nos saludan. Pero bueno, te dejamos para que continúes con tu participación, que lo que veo vas a hablar ahora ya de las medidas de conservación de, en este caso, de bienes muebles, ¿no? Sí, así es. También un saludo a nuestros amigos de Santo Tomás Chiconautla. Este, hemos participado muy, mucho con ellos, hemos tenido un vínculo importante, ¿no? Entonces, pues, esperemos que sigamos también trabajando. Y bueno, seguimos. En este sentido les presento también una tablita que hemos generado, con el sentido de que podamos ir previniendo las acciones que, o más bien organizando las acciones que debemos de hacer. Por ejemplo, trabajo a realizar la zona y el periodo. Esto también ya es muy, más bien es muy útil para, en este caso, de inmuebles históricos, quienes están a su cuidado, pues, básicamente son mayordomías o los párrocos, ¿no? Y este les funciona muy bien porque, por ejemplo, una limpieza general de la zona, patio, pasillos, escaleras, baños, accesorios, crujías, pues, obviamente son actividades que ellos hacen diario, ¿no? Es como en nuestras casas. Todos los días tenemos que barrer, ¿no? Todos los días tenemos que limpiar. Entonces, limpieza de las azoteas, ¿no? Las bajadas de agua, las gárgolas, pues, por lo menos una vez al año, antes de las temporadas de lluvias. Limpieza de instalaciones sanitarias, como las coladeras, los drenajes, los registros, las cisternas, tinacos, tomas de agua, bombas, etcétera, por lo menos cada año, ¿no? Una impermeabilización de las azoteas, dependiendo de la revisión visual que hagamos y si se detecta que es necesario, bueno, pues, se hará la actividad, ¿no? Y por lo menos una vez al año, igual antes de la temporada de lluvias, y como un mantenimiento preventivo. Aquí, pues, obviamente, en ese sentido habría que acercarse con el área de monumentos históricos, con los arquitectos para que nos puedan asesorar qué material es el que se tiene que emplear, ¿no? El mantenimiento de la instalación eléctrica, el mantenimiento de seguridad, el mantenimiento de los sistemas contra incendio, fumigaciones también, cuando detectamos la presencia de los insectos contra las plagas, también tenemos otro tipo de insectos, hay uno que se conoce como pececillo de plata, que también es una plaga muy importante que debemos de erradicar, y que se presentan, pues, en los retablos, en puertas, en ventanas, en columnas, en el tares. Y eso, pues, también por lo menos una vez al año, ¿no? Y así nos vamos con todo lo que podamos realizar dentro de los templos, ¿no? Y, bueno, a medidas de conservación, ya como tal, pues, básicamente, vamos a empezar. Esto va más específico a las obras históricas, que es lo que, bueno, a lo mejor tenemos más, y que muchas de las comunidades nos han pedido la información, ¿no? De qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben de hacer. Pues, las imágenes se deben de cargar mínimo por dos personas, ¿no? No cargarlas por los brazos ni zonas frágiles, sino más bien debemos de saber en dónde colocar nuestras manos. Por ejemplo, en la imagen que tenemos, o que está a mi izquierda, donde la están cargando las dos personas, si ustedes ven, una de sus manos está en la base y la otra está en la espalda de la Virgen, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de poderla cargar. Obviamente, esta es una comunidad, pues, rural, en donde, pues, no tienen tan fácil el acceso hacia objetos de protección personal, como guantes, como cubrebocas. Sin embargo, lo que se les recomienda es que se laven las manos con agua y con jabón, se la sequen muy bien e inmediatamente hagan el movimiento con la pieza, ¿no? Y, por ejemplo, en la otra imagen tenemos ahí un cristo de dimensiones amplias, en donde no solamente son dos personas las que deben de hacer el movimiento, sino, pues, sean varias, ¿no? En este caso fueron seis personas las que hicieron el movimiento. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, las bancas del templo, pues, se quitan o se mueven para tener un camino libre, ¿no? Y no haya obstrucciones y no haya accidentes. Cuando son esculturas para vestir, bueno, se les recomienda que sea ropa holgada, que se coloque por delante con amarres por detrás y en puños, ¿no? La vestimenta por la parte de atrás debe de estar totalmente abierta. Se le coloca ya sea cordón de algodón o pueden colocarle el material velcro o contact, que también es muy fácil, pues, nada más se pega y al momento de quitarlo se desprende y ya. Se recomienda que no se pongan botones ni cierres metálicos y al momento de colocar su vestimenta, pues, deben ser cuidadosos y de cierta forma tener una capacitación previa, ¿no? Y obviamente, pues, el equipo de protección personal, guantes y cubrebocas. Las procesiones, cuando sacan sus imágenes, pues, se les recomienda que las cubran con un palio, con una sombrilla, ¿no? Para que no les toque directamente los rayos del sol o incluso si en estas fechas que la lluvia, pues, no sabemos en qué momento puede llegar, pueda cubrir de cierta forma de las gotas de la lluvia, ¿no? Las veladoras, colocar una charola metálica en un lugar destinado para ello, que no estén junto de las imágenes o de las esculturas para evitar los accidentes, como ya lo vimos anteriormente. Por la devoción de las personas, pues, se les recomienda que, si es que lo siguen haciendo, pues, que puedan llevar su veladora, tal vez hacer la oración frente a la escultura, frente a la pintura, frente a la imagen y al momento de retirarse, pues, que se lleven su veladora y la pasen a colocar en el lugar destinado para ella. Y, bueno, también capacitarse con nosotros acerca de la limpieza de los bienes culturales, ¿no? Y también el movimiento. Hemos dado cursos de capacitación a personas, a mayordomos, a grupos que están ayudados a los templos religiosos, ¿no? Para poderles enseñar cómo hacer la limpieza. Se les recomienda que sea un plumero suave, como el que vemos ahí. Nosotros le llamamos el electrostático, ¿no? Para que no, las partículas de polvo no, pues, no se pasen de un lado a otro, ¿no? Si no, ese plumero lo que hace es atraer las partículas. Entonces, cuando vemos que ya está lleno el plumero de polvo, simplemente vamos afuera, lo sacudimos y volvamos a hacer lo mismo, ¿no? O con brochas de pelo suave. Se les recomienda para hacer esa limpieza. Simplemente de la eliminación de polvo. Como aquí vemos, se les capacita a las personas. Hay brochas también que son de pelo suave. Se les recomienda también, aquí sí, que se coloquen guantes y cubrebocas porque el polvo acumulado en las piezas, pues, tiene muchísimas partículas y bacterias que no sabemos de dónde son y que nos pueden provocar daños a nuestra salud, ¿no? Este, nunca se debe de utilizar trapos mojados. Incluso, si se puede evitar también el uso de trapos, aunque sean secos, para no frotar, porque luego a veces lo que hacemos es frotar demasiado la superficie de la policromía y también generamos daños. Se les pide que sea una capacitación para realizar inventarios, que esto es muy importante, esta actividad de registrar los objetos que tienen en sus templos, pues, para prevenir, ¿no? Sobre todo si en algún momento hay un robo o extravío, pues, es mucho más fácil tener o recuperar estas piezas teniendo ya un registro o información de la pieza. Entonces, les podemos otorgar una ficha técnica en la cual, este, pues, da fe de la preexistencia de estas piezas, ¿no? Ante las autoridades judiciales al momento de hacer una, pues, una denuncia, ¿no? Y estos casos de objetos que se han registrado, por ejemplo, orfebrería, tenemos objetos de uso litúrgico, como cáliz, ¿no? Se les toma la fotografía con un número de inventario. Por ejemplo, exvotos, que también hemos realizado esa parte del registro. Escultura colonial en piedra, ¿no? Como pilas bautismales. Escultura prehispánica en piedra, que también es importante esto de los objetos arqueológicos. Imaginería, esculturas, que también se registran. Y, bueno, pues, lo que les pedimos nosotros es que no lleven a restaurar las imágenes con gente que, pues, realmente no es profesionista en restauración. Y, sobre todo, si no tienen la autorización previa del instituto. Les solicitamos que mejor acudan con especialistas de, en este caso con nosotros, del instituto, los centros SINA, o la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Los profesionales en restauración garantizan el trabajo sin dañar ni cambiar las imágenes originales. Estos son dos casos que tenemos. Por ejemplo, una pieza arqueológica que platicamos de ella en la primer cápsula de consulta ciudadana, donde hicimos un trabajo de conservación, eliminando microorganismos que tenía adheridos en la superficie. En la parte de arriba tenemos al restaurador haciendo las labores de conservación. Y en la parte de abajo, pues, básicamente es como quedó limpia la imagen. Digo, perdón, la escritura. Del otro lado tenemos una pintura de caballete que la primera imagen de arriba, así fue como se encontró, como se tenía. Y en la parte de abajo, bueno, pues, ya una vez realizados los procesos de restauración. Como ven, pues, no se alteran ni se cambian tanto colores ni figuras, porque, bueno, lo que les decía uno de los criterios, la mínima intervención respecto a la obra, porque, pues, quien la creó fue alguna persona que así la quiso hacer y no podemos nosotros modificar esos criterios que tuvo, ¿no? También se les recomienda un monitoreo constante de los bienes culturales, una fumigación periódica con asesoría. Obviamente aquí quiero recalcar que es una fumigación cuando tenemos plagas, ataques de termitas, tenemos presencia de roedores, tenemos insectos como los que mencionaba también, los famosos pecesillos de plata, entre otros, ¿no? Esto no es para lo actualmente de la sanitización, ¿no? Esto es totalmente diferente y lo de la sanitización ahorita lo vamos a tocar también. Y, bueno, hacer una limpieza y mantenimiento del templo. Esto nos va a generar también que, si el templo está bien, obviamente los bienes muebles que contiene van a estar también en perfectas condiciones, ¿no? Una limpieza y mantenimiento del templo, la impremiabilización con asesoría, un monitoreo constante, que eso le toca a las personas que están al cuidado de, vuelvo a repetir, mayordomos, fiscales, grupos que están alrededor de la iglesia, incluso al párroco, ¿no? Participación de todos, conocemos nuestro patrimonio. Y, bueno, medidas preventivas ante COVID-19, ¿no? Ahora con la reapertura, o la, sí, la reapertura de los templos, ¿no? Pues desde el Centro INA, Estado de México, realizamos también un cartel de medidas en espacios públicos, medidas de prevención en espacios públicos y medidas de prevención en espacios cerrados, ¿no? Que es evitar, sanitizar, o rociada o nebulización al interior del inmueble, ya que estas áreas, pues al haber estado cerradas durante bastante tiempo, pues es muy difícil que el virus esté dentro de el templo o en las imágenes, ¿no? Se debe de hacer una limpieza, ¿sí? De los objetos que no tengan valor histórico, como manijas, como puertas, que son recientes, las ventanas, las bancas, sillas, entre otros. Ahí sí se puede hacer la limpieza con jabón y agua o con desinfectantes base alcohol, con una franela suave, ¿no? Las imágenes no las deben de limpiar con alguna, lo que les decía hace un momento, con algún trapo mojado o seco, ¿no? Si pueden evitar tocar las imágenes, mucho mejor. Para el movimiento de las imágenes también debemos de ocupar, aquí sí, al 100% protección personal, guantes, cubrebocas, caretas, e incluso entre las personas que van a hacer el movimiento, pues tratar de respetar la sana distancia, ¿no? En caso de fiestas patronales, pues evitar también el que las personas estén, sé que es mucha la fe, pero que no las toquen constantemente e incluso que no las besen. La Coordinación de Restauración, la Coordinación Nacional de Conservación y Restauración también emitió un cartel indicando estas medidas de prevención y también actualmente hace unos días también emitió otro documento que ahorita les voy a compartir. Me parece muy importante que lo vean ya que es muy ilustrativo, ¿no? Y es este. Permítanme. Lo llamaron Cómo cuidar de ti y del patrimonio cultural de tu templo ante el COVID-19, ¿sí? Dependiendo también del semáforo, el semáforo sanitario, donde va cambiando para poder reactivar nuevamente las actividades, ¿no? Es como también se va realizando estas acciones, ¿no? Pues obviamente entrar pocas personas a la iglesia o al templo. Esta información va específicamente a este tipo de patrimonio histórico religioso. Al entrar a los templos, pues hay que usar cubrebocas correctamente y en todo momento evitarse tocar la cara, lavarse las manos con agua y con jabón o aplicación de alcohol en gel al 70%, ¿no? Respetar la sana distancia de 1.5 metros dentro del templo, también distribuirse en las bancas. Las imágenes. Las imágenes no tienen el virus, lo que les comentaba, a menos que una persona portadora se acerque sin protección o las toque. Por ello, les vuelvo a repetir, es no tocar las piezas, las imágenes, no besarlas, incluso a lo mejor se recomienda poner un letrero de patrimonio en cuarentena. Así también ayudamos a contagiar a las demás personas. Y los cuidados que se deben tener en los templos, pues obviamente es trapear el piso antes de cada ceremonia, ventilar el templo también antes de la entrada y entre cada ceremonia, las pilas bautismales, mantenerlas sin agua por el momento, limpiar las manijas y mobiliario moderno de uso constante que no sean históricas, obviamente, como las bancas que les mencionaba hace un momento, igual limpiar con agua y jabón dos veces, es retirar el jabón con un trapo húmedo y secar con un trapo limpio. La basura, mantenerla cerrada, las bolsas de basura. Y aquí es algo muy importante, lo que dice, nunca limpiar de esta manera retablos, pinturas o esculturas antiguas. Se refiere a no limpiar con agua y con jabón, ni aplicarle sanitizante ni nada. Y aquí lo menciona y está muy claro, no desinfectar, sanitizar o fumigar al interior de los templos, a los retablos, a las esculturas, a las pinturas, porque podemos dañar, ¿no? Ya que estos materiales reaccionan con el material con el cual está creado la obra. No rociar ningún tipo de sustancia sobre las imágenes, eso que quede claro, ningún tipo de sustancia, por muy bueno que les comenten que sea, por favor, no lo hagan. Por la seguridad de la población se recomienda que se pospongan los eventos religiosos, hasta un nuevo aviso, para evitar concentraciones de las personas, ¿no? Y lo que les mencionaba, en caso de realizar un evento, solo podrán manipular la imagen máximo cuatro personas con protección personal todo el tiempo y recordarles que no expongan la imagen directamente a los rayos del sol o a la lluvia. Por ello, es importante tener un palio o una sombrilla. Y también reiterar, cuidar que nadie toque o bese la imagen cuando salga. Mantener la sana distancia, evitar la asistencia de personas mayores, porque son más vulnerables, evitar las aglomeraciones y obviamente en todo momento usar la protección personal. Entonces, bueno, el COVID, pues como todos sabemos, es una enfermedad que puede causar daños muy serios a la salud, por eso al visitar los templos se debe de extremar las medidas de protección. Y bueno, este, pues este pequeño documento está, ya está en redes sociales, lo pueden buscar, de todos modos aquí está la página del INA, la página de la coordinación de conservación, ¿no? Y nosotros en el Face del Centro INA también estará ahí para que lo puedan consultar. Muy bien, pues estamos muy atentos a todas las recomendaciones que nos ha brindado el restaurador José Alcántara, creo que fue una explicación muy amplia, muy completa, la importancia de los bienes culturales, de la capacitación a las comunidades, a los usuarios directamente, ¿no? Que conozcan cuáles son estas medidas de primeros auxilios, como podríamos llamarle así, en el cuidado y lo importante que resulta en estos días del regreso a la nueva normalidad, de todas estas recomendaciones que nos hace el restaurador José Alcántara, qué bueno que no está por demás recalcarlas, ¿no? Volverlas a mencionar, el no tocar ni besar las imágenes, sabemos que es parte de la tradición, parte de la cultura de muchas comunidades, pero ante esta situación, pues creo que debemos tenerlo muy presente. Nos, tenemos algunas participaciones del público, nos saludan desde Jicotepec, Puebla, César Nau López Hernández, y también nos tiene una pregunta, dice, ¿cuál es el, más bien el método, más bien sería el trámite para realizar una restauración de algún bien mueble por el personal capacitado, ¿no? En este caso estamos hablando de un restaurador que tenga la profesión que tenga una cédula que lo acredite como tal. No sé si nos quisieras comentar, Josué, a todos los que nos ven desde aquí, desde Facebook Live, del Centro Inestado de México, ¿qué trámite deben de seguir? Sí, claro, este, bueno, ahí hay un trámite específico para la intervención, conservación y restauración de los bienes muebles y muebles asociados, se llama INA-06-001, el cual lo pueden adquirir en ventanilla única de los centros INA, o bien lo pueden obtener a través de la página en internet trámites.ina.gov.mx, ahí pueden descargarlo, este, es un trámite el cual solicita cierto requisito y se tiene que llenar con el nombre del restaurador con cédula profesional que va a hacer los trabajos, nombre del, del párroco o custodio legal del inmueble y, este, y bueno, documentación que se les pide, ¿no? En este caso es el proyecto de intervención al cual se ingresa y nosotros tenemos que revisarlo para poder decirles si está correcto y si es viable, se emite la autorización, si no, se le hace algunas observaciones para que pueda corregirlas. Es importante esto que mencionen la pregunta porque pues, mientras se acerquen con nosotros al instituto y con los profesionales en restauración, pues vamos a garantizar de cierta forma una intervención adecuada para que podamos tener nuestros bienes culturales en óptimas condiciones. No se, hay que recalcar que no se va a dar una autorización a personas que no cuente con, pues en este caso con los requisitos que se piden en el trámite, el cual de ellas pues es, vuelvo a repetir, es que el restaurador tenga una cédula profesional que lo avale como profesionista para poder hacer esa intervención. Qué importante es esto, este, disculpa que te interrumpa José, porque a veces la gente, pues bueno, ve lo más inmediato, ¿no? A lo mejor alguien en la comunidad que hace trabajos de, como se dice, hacer ese tipo de trabajos y que tienen el acceso directo y por otro lado, pues bueno, tener que hacer un trámite ante una institución y en estos tiempos, pues bueno, es un trabajo, a veces no es, no es fácil, pero creo que bien vale la pena y este, que se acerquen con los profesionales, ¿no? Con la gente que sabe, porque la gente que a veces pues de buena fe lo hace, pues no cuenta con la preparación, con los conocimientos para realizar el trabajo de restauración de alguna pieza que tiene ya 100, 200 años de que fue manufacturada y que ahí está, ¿no? Y por el contrario, si no se le hace un trabajo adecuado de restauración, pues no va a durar ya pues mucho tiempo en esas condiciones en las que se ha mantenido, ¿no? Así es. Sí, entonces pues es recomendable que sí se acerquen con nosotros para que sea una intervención adecuada, ¿no? Y totalmente profesional. Muy bien. Hay otra pregunta nuevamente nuestro amigo Aldo Abiu Flores, dice, si yo tengo un inmueble histórico y no tengo recursos para el mantenimiento o conservación, el INAS se hace cargo de él ya que según la ley es el responsable de su protección y conservación. ¿Qué nos puedes decir al respecto, José? Sí, bueno, primero quiero decir que Lina exactamente es responsable de la protección y conservación, pero aquí hay que hacer la diferencia, es un instituto normativo que quiere decir que pues más bien es regular y normar las intervenciones que se tienen que hacer o que pretenden hacer en este tipo de patrimonio cultural. Ahora bien, si no hay recursos para su conservación, bueno, hay otras instituciones o dependencias que pueden otorgar recursos económicos para hacer la restauración o la intervención, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un programa que es Foremova, ¿no? que puede otorgar los recursos, podríamos acercarnos con gobierno del estado, con incluso con gobierno local, gobierno municipal, que pueda otorgar recursos económicos o incluso con asociaciones civiles, ¿no? El instituto de cierta forma, bueno, no cuenta con el recurso suficiente para poder hacer estas acciones de intervención en todo el patrimonio del país, ¿no? Es sumamente costoso el tener o simplemente el hacer estas acciones, ¿no? Sí, por sí, también así con las zonas arqueológicas que tiene a su cargo los museos y los monumentos históricos, pues sí es una gran cantidad que se tiene para la conservación de estos bienes, ¿no? Entonces, por eso es que de cierta forma nosotros nos vinculamos con las comunidades y con otras dependencias para que podamos tener o gestionar estos recursos, ¿no? Ahí sí, en ese sentido, si no se pueden acercar con nosotros y al mismo tiempo hacemos la gestión para poder buscar los recursos económicos para el mantenimiento o la conservación del inmueble histórico. Y creo que es muy importante eso que comentas, ¿no? Nosotros como institución no tenemos recursos, pero sin embargo tenemos a los profesionales, les damos la asesoría que se requiere, los orientamos para que acudan a las instancias donde puedan obtener recursos y hacer los trabajos de restauración. Recordemos que, bueno, el patrimonio cultural, en este caso los bienes muebles históricos, pues somos corresponsables, los usuarios, las comunidades y la institución que representamos y que, bueno, es un trabajo que debemos de realizar de manera conjunta. A nosotros nos toca normal, por así decirlo, y a las comunidades pues el resguardo, el cuidado que han hecho y que han tenido, tenemos muchos ejemplos, donde la comunidad durante mucho tiempo ha mantenido en buenas condiciones sus iglesias, sus imágenes y pues a veces está por demás comentarlo, pero sí invitarlo, que continúen con este trabajo o esta corresponsabilidad en el cuidado de nuestro patrimonio cultural. no sé si quisieras agregar alguna otra cosa, Josué, o... Pues, simplemente es volver a insistir que sí se acerquen con nosotros en el sentido de... para poder asesorarlos, para poder indicarles cómo pueden hacer los procesos de conservación preventiva lo más adecuado posible para tener en mejor condición sus esculturas, sus pinturas, sus retablos, ¿no? Que es básicamente lo que nos toca a nosotros como profesionistas en restauración y conservación de bienes culturales muebles y muebles asociados, ¿no? Porque en este caso del inmueble histórico, como nos decían en la pregunta, pues ahí ya más bien le correspondería al área de monumentos históricos integrada por los arquitectos. Y que ya estuvieron aquí con nosotros en alguna otra semana pasada ya nos comentaron acerca, ¿no? De esta labor que hace. Sí, y vuelvo a repetir, acercarse con nosotros porque también podemos apoyarles en este sentido de generar algún proyecto, o sea, nosotros hacemos el proyecto ejecutivo y con eso gestionamos recursos para que puedan intervenir, por ejemplo, no sé, un retablo, la pintura mural de su templo, entonces, digo, estamos también abiertos, de cierta forma somos servidores públicos que tenemos que apoyar, en este caso a comunidades o al promovente para que pueda pues realizar ya sea trámites, ya sea gestionar o incluso pues ver la conservación de su patrimonio. Y ahora en estos tiempos que estamos viviendo, te comentamos, a través del internet, por ahí pueden ustedes verificar los pasos a seguir, los trámites, qué requisitos se requieren para hacer cualquier trabajo de restauración en alguna imagen, en algún retablo, etcétera. Y que pues bueno, ahí nosotros también en este espacio, en la cuenta de INAEDOMEX en Facebook, pues también por ahí nosotros recibimos información, brindamos orientación y brindamos asesoría. Pues no sé si hay algún otro comentario, alguna otra cosa que quisieras agregar, Josué. Pues sí, lo que acabas de mencionar, reafirmarlo, ahorita aprovechar estos medios digitales que tenemos y que son un poco más rápidos, digámoslo así, en el sentido de que hay alguna asesoría que quieran o alguna pregunta, pues por este medio se puede contestar, o si no se puede contestar, bueno, por lo menos entonces tendremos que hacer ya toda una, pues a lo mejor otros procesos que nos lleven a hacer una visita al lugar donde nos están solicitando para inspeccionar sus bienes, entonces pues a través de estos medios también puede ser muy eficaz esta asesoría y pues sobre todo nos ayudaría a nosotros porque en la sección de conservación y restauración bueno, somos tres restauradores que atendemos básicamente el Estado de México el cual sabemos que por su área geográfica es amplio y no podemos estarnos trasladando tan fácilmente de la ciudad de Toluca en donde estamos hasta a Mecameca o a la región de los volcanes el territorio del Estado de México es muy extenso y pues hay muchos municipios que que tienen todos tienen bienes bienes históricos así así es perfecto pues nada más eso y pues muchas gracias un servidor pues está atento quien quiera acercarse con nosotros asesorarse o responder algunas preguntas bueno estoy a sus órdenes pues estamos en el centro de INA Estados de México junto con los demás compañeros que conforman todas las áreas y bueno pues muchas gracias y bonita tarde a todos muchas gracias a ti José Alcántaro por habernos compartido estos estos momentos de regalarnos esta información muy interesante para para todos los que en alguna forma estamos inmersos en el cuidado del patrimonio cultural y sobre todo para los usuarios por la gente que tiene a su cargo las iglesias los templos los bienes muebles por esta consulta ciudadana conservación y restauración donde bueno se habló de las medidas de conservación preventiva para el cuidado y protección de bienes culturales muebles a cargo del restaurador José Cantara Morales del centro INA Estado de México y bueno ya para terminar nada más queremos también agradecer y reconocer el apoyo que nos ha brindado la dirección de medios del Instituto Nacional de Antropología e Historia vemos que están retransmitiendo esta consulta ciudadana muchas gracias y a todos ustedes por estar aquí con nosotros reiterarles estamos a a a disposición cualquier duda cualquier comentario a través de de redes sociales de de esta página de INAEDOMEXUS por ahí estaremos contestando cualquier duda cualquier comentario que tengan muy buenas tardes gracias por estar aquí bye 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 gracias ¿no? no